¿Qué pensarías si te dijera que dos escritores aseguraron en su momento que Hitler era la reencarnación de un dios? Sí. Tal como lo oyes, estas dos personas que conocerás a continuación tenían una teoría en común. Y es que Hitler era el avatar de un dios hindú. Y no, no hablo de avatar como la película, sino en el sentido espiritual de la palabra. Además, uno de ellos también afirmó que el Führer poseía naves extraterrestres en la Antártida, las que serían usadas para lograr su mandato divino. ¿Podrían estas teorías tener sentido? Recordemos que la esvástica es un símbolo que nace en un inicio del hinduismo y que muchos aseguraron que Hitler poseía una nave alienígena antigravedad en forma de campana, que habría sido avistada en diversos lugares del mundo. A continuación, explicaré todo lo necesario para que comprendas el contexto y lo que creían estas personas sobre el famoso dictador. Soy hereje y el día de hoy veremos. Hitler, el avatar del dios Vishnu. Disclaimer. La información vertida en este vídeo es la expresada por los escritores que mencionaremos. Recomendamos discreción y ver el vídeo completo, para que no haya malos entendidos sobre las intenciones de éste. El nombre de la ideología de Adolf será censurado a lo largo del vídeo por motivos de monetización. Comencemos. Primero que todo, para entender las afirmaciones de los siguientes autores, es necesario comprender el concepto de avatar en la religión hindú. En esta tradición, un avatar es una encarnación divina que se manifiesta en la tierra para cumplir una misión sagrada. Los avatares pueden ser dioses o semidioses y su presencia en la tierra está destinada a restaurar el orden cósmico y la justicia divina. En particular, la figura de Vishnu es una de las más importantes en la religión hindú, ya que se considera que es una manifestación del Brahman, la realidad última. Vishnu se encarna en la tierra en momentos de crisis y decaimiento, para, como dijimos anteriormente, restablecer el orden cósmico y la justicia divina. Es por eso que algunos seguidores de la religión hindú ven a Vishnu como una figura divina que encarna los valores espirituales más elevados. Comprendido esto, una de las personas que forman parte de la teoría que hoy nos trae aquí es Savitri Devi. Pero, ¿quién es? ¿En qué se relaciona con Hitler? ¿Y qué es lo que asegura sobre él? Savitri Devi fue una escritora, mística y filósofa franco-griega. Es conocida por su ferviente admiración por Adolf Hitler y el naiismo, y por su defensa de la teoría de la superioridad racial. Después de graduarse en la Universidad de Lyon, Savitri se mudó a la India en la década de 1930, donde se convirtió en seguidora del nacionalismo hindú, y se interesó en la religión y la mitología hindú. En 1941, se mudó a Alemania para unirse al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y trabajó como propagandista para el régimen nai. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue arrestada y encarcelada por las autoridades aliadas, pero fue liberada en 1949. A lo largo de su vida, Savitri Devi escribió varios libros y ensayos que defendían su ideología, que incluía la creencia en la superioridad de la raza aria y la necesidad de preservar la pureza racial. También argumentaba que el naiismo, era una manifestación de la voluntad divina, para restaurar el equilibrio cósmico y la pureza de la raza aria. El rayo y el sol, es uno de los libros escritos por Savitri. Este libro es una exploración de la naturaleza divina y cósmica del universo, y defiende una filosofía de vida centrada en la adoración de la naturaleza, y la búsqueda de la verdad espiritual. En el libro, Devi argumenta que todas las formas de vida, incluyendo los seres humanos, son una manifestación del ser divino, y que la adoración de la naturaleza es una forma de conectarse con esta divinidad. Ella sostiene que la esencia de la religión, es la experiencia de la trascendencia, y que esta experiencia, puede ser encontrada tanto en las religiones tradicionales como en las filosofías esotéricas. Savitri Devi también aboga por una filosofía política, basada en la idea de que cada pueblo tiene un destino divino, y una misión en la vida, y que la verdadera libertad sólo puede ser encontrada, a través de la realización de ese destino. Ella defiende una visión jerárquica del mundo en la que los líderes espirituales y políticos son los protectores, y defensores de la divinidad cósmica y de la naturaleza. Hasta aquí, este libro no suena tan mal, ¿verdad? Pero eso no es todo, y aquí viene lo interesante. En El rayo y el sol, Savitri Devi, establece una conexión entre la figura de Adolf Hitler y el dios hindú Vishnu, a través de su creencia en la idea del llamado, Kalki Avatar. Según la tradición hindú, el Kalki Avatar es la décima y última encarnación de Vishnu, quien vendrá al mundo en un momento de gran crisis y oscuridad, para restaurar el orden divino y el equilibrio cósmico. Savitri, argumenta que Adolf Hitler fue un avatar o encarnación temporal de Vishnu, enviado por el universo para cumplir una misión divina. Según ella, Hitler fue un líder espiritual excepcional, que buscó restaurar la pureza y la grandeza de la raza aria, así como combatir las fuerzas del mal, y la decadencia que amenazaban al mundo. En su visión, el naísmo, fue una manifestación de la voluntad divina, y por lo tanto, para Savitri, Hitler no era simplemente un líder político, sino, un ser divino. ¿No te parece una afirmación sumamente extraña? Aunque viniendo de esta persona, no es nada extraño, ya que no fue el único libro que escribió sobre temas similares, entre algunos de sus libros más populares están. Una advertencia para los hindúes. Escrito para reunir apoyo para el nacionalismo hindú y la independencia, y para reunir resistencia a la expansión del cristianismo y el islam en la India. Por siempre y para siempre, poemas devocionales. Una colección de poemas devocionales dedicados a Hitler. Entre varios otros que puedes encontrar por internet, donde habla de su experiencia, sus creencias e ideologías, y sus vivencias tras ser parte del régimen nacionalista. Pero, recordemos, que esta no fue la única persona que habló al respecto de este tema, y es que Savitri, concuerda en teoría con el escritor chileno Miguel Serrano. Miguel Serrano, fue un escritor chileno, nacido en 1917 y fallecido en 2009. Conocido por su obra literaria, y su participación en diversos movimientos políticos y espirituales. Serrano, se desempeñó como diplomático de carrera y fue embajador de Chile en la India, Yugoslavia y Austria. Durante su tiempo en Europa, Serrano se interesó por la filosofía y la espiritualidad, y fue influenciado por las obras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, y el místico indio Sri Aurobindo. En la década de 1950, Serrano se unió al movimiento espiritualista conocido como, esoterismo de la tradición, que promovía una interpretación espiritual de la historia y la cultura occidental. Serrano se convirtió en uno de los principales exponentes de este movimiento, y sus escritos, se enfocaron en la exploración de los aspectos espirituales y simbólicos de la historia, la política y la cultura. En sus obras, Serrano exploró temas como el esoterismo nai, la mitología y la cosmología andina, la teoría de los antiguos astronautas y la religión hindú. Su obra más conocida es la que nos trae aquí el día de hoy. Hablo de El cordón dorado, publicada en 1960, obra que además de otros temas, explora la idea de que Adolf Hitler fue un avatar o encarnación de la deidad hindú Vishnu. El título, El cordón dorado, hace referencia a una cadena invisible que une todas las culturas y religiones del mundo, y que representa la búsqueda universal del conocimiento divino y la trascendencia. A lo largo del libro, Serrano explora los mitos y símbolos de diversas culturas antiguas, incluyendo la egipcia, la hindú, la nórdica y la americana, entre otras. El autor, argumenta que todas estas culturas comparten una misma esencia divina, que ha sido distorsionada a lo largo del tiempo, por la acción de las fuerzas malignas, que buscan mantener al ser humano en un estado de ignorancia y esclavitud. Para Serrano, la verdadera liberación del ser humano se encuentra en la búsqueda de la agnosis, un conocimiento interior y espiritual que nos permite conectar con la divinidad. En la segunda parte del libro, titulada La raza, Serrano profundiza en su interpretación de la historia de la humanidad, desde una perspectiva racial y esotérica. En este contexto, Serrano presenta la idea de que Hitler fue un avatar de Vishnu, una manifestación divina en la tierra, destinada a llevar a cabo una misión sagrada. Para el escritor, Vishnu es uno de los dioses más importantes del panteón hindú, conocido como el preservador, y considerado como una de las tres principales manifestaciones del Brahman, la realidad última en la filosofía hindú. Según Serrano, la figura de Hitler, fue una respuesta divina a la decadencia y opresión de la civilización occidental, así como la creciente amenaza de las fuerzas del mal. Serrano sostiene que Hitler fue un ser excepcional, imbuido de una sabiduría divina y una fuerza sobrehumana, que lo convirtieron en un líder carismático y en un verdadero avatar de Vishnu. La figura de Hitler representa para él, la encarnación divina de la voluntad de los dioses, y la manifestación de los valores espirituales de la tradición aria, como la lealtad, el heroísmo, la pureza y la disciplina. Según Serrano, la figura de Hitler es una manifestación de la divinidad, que ha venido a la tierra para traer la luz y la verdad a la humanidad, y para preparar el camino hacia una era dorada de espiritualidad y justicia. Serrano argumenta que el propósito de la misión de Hitler, fue la creación de una nueva raza de seres humanos superiores, destinados a llevar a cabo una gran obra de transformación espiritual. Asegura que esta obra, estaba relacionada con la tradición de la Santa Graal, una fuente de conocimiento esotérico y espiritual, que estaba destinada a guiar a la humanidad hacia la trascendencia divina. Según Serrano, Hitler, encarnaba la fuerza de la destrucción necesaria para limpiar el mundo de la decadencia y el mal. En su interpretación de la figura de Hitler, Serrano también destaca la importancia del simbolismo nórdico, y la mitología germánica en su ideología. Serrano sostiene que la figura de Hitler, está estrechamente relacionada con los dioses nórdicos y el concepto del eterno retorno, que implica la idea de que la historia de la humanidad es cíclica, y que los seres humanos tienen la capacidad de trascender los ciclos del tiempo. Además, también cree que la figura de Hitler, es un ejemplo del concepto de Karma Yoga, una práctica espiritual que consiste en cumplir el deber divino, sin esperar recompensas personales. Según Serrano, Hitler cumplió con su deber divino sin esperar nada a cambio, y por eso es una figura divina que merece el respeto, y la veneración de la humanidad. Y como si esto fuera poco, el escritor aseguraba que Hitler, estaba en contacto con dioses hiperbóreos en una base subterránea en la Antártida. Serrano predijo que Hitler llevaría una flota de ovnis desde su base, para establecer el cuarto Reich. Lo que puede ser inmediatamente ligado, con las expediciones mandadas por el Führer hacia la Antártida, y sus intenciones de conquistarla. En su libro, los ovnis de Hitler contra el Nuevo Orden Mundial, Miguel Serrano explora la teoría de que los naís, estuvieron en contacto con seres extraterrestres, y desarrollaron tecnología avanzada para construir ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. Miguel sugiere que esta relación, influyó en la estrategia de guerra de Hitler, y en la construcción de su tecnología avanzada, y discute la posibilidad de que los naís, hayan escapado a otros planetas después de la derrota en la guerra, y sugiere que éstos, podrían estar involucrados en una conspiración para establecer un nuevo orden mundial. A pesar de que la interpretación de Serrano de la figura de Hitler, ha generado controversia y críticas, el autor sostiene que su visión es una manifestación de una verdad espiritual, más profunda, que busca trascender las limitaciones de la mente y la razón. La afirmación de Miguel Serrano de que Hitler sería un avatar de Vishnu, ha generado controversia y críticas por parte de muchos sectores. Muchos consideran que esta interpretación, es una justificación ideológica para los crímenes cometidos durante el régimen nai. Además, algunos críticos señalan que la visión de Serrano es una apropiación cultural, y una distorsión de la religión hindú. Para estos críticos, la figura de Vishnu es una figura sagrada, que no puede ser equiparada con un ser humano, y menos con un líder político que cometió crímenes de lesa humanidad. También es importante tener en cuenta el contexto, tanto histórico como político, en el que Serrano desarrolló su interpretación. Serrano fue un escritor chileno que vivió durante el siglo XX, y se interesó profundamente en la mitología y la espiritualidad de la tradición ariana. Además de ser un simpatizante del régimen nai, y su interpretación de Hitler como un avatar de Vishnu, debe ser entendida en este contexto. El caso de Miguel Serrano y su interpretación de Hitler como un avatar de Vishnu, nos recuerda la importancia de entender la religión y la política, desde una perspectiva crítica. La religión y la política son dos campos que están profundamente relacionados, y que han sido utilizados a lo largo de la historia, para justificar todo tipo de ideologías y acciones. Es importante recordar que la religión no es una entidad monolítica, y que existen diversas interpretaciones y perspectivas. Debemos ser cuidadosos al utilizar conceptos religiosos para justificar acciones políticas, y debemos estar siempre alerta a las posibles apropiaciones culturales y distorsiones que puedan surgir. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, un comentario, comparte con tus amigos, suscríbete, y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide hereje. Hasta la próxima.